hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy en el día de hoy vamos a hacer una vídeo reacción sólo que esta ocasión a tres vídeos de freder polito que existe canal de acá que como pueden ver acá tiene 296 mil suscriptores digo tiene muchísimas versiones argentinas cuyo canal se lo voy a dejar en la descripción para que lo sigan y quiero mandar un saludo vamos a reaccionar a través de sus vídeos como lo hemos hecho con el vídeo de miguel nb que mucho más tuvieron agradeciendo porque a este tipo le borraron el canal son tres veces que se lo perdon dos veces una con 14 mil dólares y la segunda con 5000 a ver cómo queda cuando se la vuelvan a borrar pero bueno vamos a reaccionar a este el de los increíbles y voy a ver a cuáles otros con naranja poder comprar como que el falincon con lau odio los comerciales basta de hablar de fútbol en la cena escucharon pero eso decís porque no viste el partido de la selección no jugó a la selección y yo ni me enteré tremendo estaba Messi y como otro en el partido hizo un golazo dije que basta de fútbol pero estoy preguntando por la pulga quiero saber si hizo un golazo no me acuerdo la primera vez que viste que yo me caía de risa en el bulorto ah por cierto vieron mi nuevo corte ahora me gusta la concha de tu madre la concha de tu madre la concha de la calma ah ¿¡Qué pasa brócho tiene brócho tiene brócho! ¿No tranesta mal a verlo! ¡Cador, burro! ¡¡Car pero sólo tadani... ¡ mehr marca! ¡Dale último! ¡Hue珠 Hola familia, ¿cómo estás ya? ¡Los forever rozaran! Si, siempre es mi mochita de mierda You're a robó, tú, un pez huéso Oigan! Hueso! Ahora me quitan el borde Bueno, bueno, nos vamos nosotros, eh? Nos vamos yendo ¿De dónde van? Como arranca el partido de River, amor Que gallina Te doy las colas del 9 de diciembre Bueno, buen día, chao, nos vemos un buen día, eh? Chau, se te quedas eso porque somos de Disney, jodidos ¡Qué! Bueno, querido, escúchame ¿Cuándo vas a dejar el Forniste y te vas a poner a estudiar, eh? Siempre el Fornite, Fornite Agarra la carpeta ¿No entendés que estoy practicando para ser jugador profesional? profesional las pelotas el otro día me hiciste gastar plata en pavos así que cerra el culo siempre lo mismo, Dash siempre lo mismo, haciéndose pajas y jugando al fornite el pelotudo no se dice la palabra de la cucha de tu madre en esta casa nadie me entiende solo me entiendo yo de Billie Eilish y para cómo está el pelotudo de Jack Jack y de la Coscu Barbie ¿eh? no lo veis ay, 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 bro ay, bro ahora vamos con esta buenísima la de Ricky Marty ah, por cierto, también les voy a dejar su Instagram en la descripción para que lo sigan como saben, los links de mis redes sociales siempre están en la descripción oljito Vamos a ver el partido juntos, padre-hijo, vindo a Boquita, el más grande. Pero no estás con eso a mi hija que te voy a hacer el partido de la bonera, pelotudo. No, amor, tienda a ver el partido de Boquita con tu viejo, dale. Anda que le voy a dar cola del 9 de diciembre. Vamos a ver el partido de Boquita de la bonera. Vamos, hijo, muy bien, Sampe. Vamos a romperle ese horto con las pizcas que antes tiene Boquita. ¡Va a Boca! ¡Ahora! ¡Va a Boca! Para los fanáticos de Boca que están en mi canal, aguanta Boca. ¿Eh? ¿Pero qué robó de mierda? Y también para los que aguanta Boquita. ¡Pero el lobo manda! ¿Estás viendo el carro de Boquita de mi flaca? ¿Vos traes una bolita, pelota? ¿Vos traes una bolita, pelota? ¿Vos traes una bolita, pelota? Mmm... ¿Qué pasa algo? ¡La paja! Te voy a ir por todo. ¡Morty, me pasas el tronchador con la mano de esa llena de leche que tenés vos puertos, pelotudo! ¡Pero tú! Sí, obvio, Rick. Acá está el destornillador. Alta gracia, bolsa. Mira, yo te voy a enseñar una vueltita, vete, porque yo estuve en la universidad. Vete, dos vueltitas. Y grate, grate, grate. A Rick se le rabió el ojo. ¡Pero qué buen garbo, che! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Somos por nosotros! ¡Somos los fiantes, Rick! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué vamos a hacer ahora! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡O lo vemos! ¡Sontillita! ¡Más ch against! ¡Caxaltela vos, que! ¡Ya, ya, ya! Sí, control archaeological... Tiene que ser uno del calvario Me cago encima de Rick en la misma casa Pero no importa nada, Morty, este no es el mismo universo No ves que acá están los fiables que somos nosotros Este es el universo videocaja Nos pide la Rick de Marley, no es un pelotudo Y este doblaje está buenísimo, Morty, vos no entendés nada Porque sos un pelotudo, sos un pudo Un pudo, un pudo, un pudo Pero Rick los fiables, a mi que me importa los fiables, Morty Quiero que este tanto asado te pueda hacer con esto Vos no aprovechás nada, nene, sos un boludo Yo me quiero ir a la mierda, Rick, los reggae potines No, Morty, pero ese chito no funciona porque no somos Ay, que virgo que sos, que venía poner acá Poner acá casi y deja de ser tan virgo, darle a la importidad Ponerla, ponela Hola, la gente, ¿qué está? ¿Estás de la muerte de la puta que te parió? No, 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 no No, 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 no Scribanse al canal, es medio polito yo mismo Porque está recopado Pero está recopado Pero este malda Está ceniza a todo el mundo, le chupo un huevo Miras, ¿qué haces? ¿Qué me haces? me voy la puta madre me voy por disney ok vamos con el ultimo este pero quien carajo te pregunto peteja venido mas adentro hoy le puso mucho shimishurri a la carne la vieja perfectamente no no la verdad que es demasiada cheta tu ropa querida tenes que hacer ropa mas turra mas argentina tenes que hacer tengo la misma voz que es una moda viste cualquiera de estos a ver a ver si te haces tanto arco recitame el primer verso del martin fierro aqui me pongo a cantar a papas de la vihuela que el hombre que lo desvuela una pena extraordinaria con maldad y solitaria por adelantarse con verga con su vela este es el primer verso del martin fierro que el martin fierro que el martin fierro para ser una buena argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!